Hola amigos y seguidores de Sea International, a nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para saber si mi profesión, si mi ocupación, si lo que yo hago en mi país es requerido en Nueva Zelanda? La pregunta del millón, ¿cierto? Y hoy aquí la vamos a estar respondiendo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco sobre el contexto de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país de 4.5 millones de habitantes, entonces 4 millones y medio de habitantes, es decir, un país pequeño en términos de población, en términos territoriales, es mucho más grande, es del tamaño de lo que se asemeja a Japón, teniendo en cuenta que Japón tiene 127 millones de habitantes en el mismo extensión territorial o de lo que es la Gran Bretaña. Y Nueva Zelanda en esa extensión territorial tiene tan solo 4.5 millones de habitantes. Eso quiere decir que es un país que necesita mano de obra calificada para lograr sus márgenes o sus proyecciones de crecimiento. Es un país relativamente joven, es un país que está en crecimiento exponencial en muchas áreas y eso traduce en que en muchos aspectos o en muchas posiciones e industrias hay una necesidad creciente de personas calificadas. Por ejemplo, en toda la industria de la construcción, precisamente porque hay un boom de la construcción, porque se quiere construir mucho más y seguir avanzando el país, hay una necesidad de personas. Pero también en muchas otras industrias, en la parte médica, en las ingenierías, etc. Hay todo un crecimiento. Entonces, ¿cómo saber si mi profesión es requerida? La primera recomendación que yo te diría es entrar en los buscadores que existen en el país, en los buscadores de trabajo, y empezar a mirar ofertas de empleo para saber exactamente si lo que tú haces en tu país hay una oferta en el mercado laboral para ello. Lo segundo que puedes hacer es mirar lo que llamamos las listas de necesidades. El país ha determinado unas ciertas listas donde dicen, de acuerdo al estudio de las industrias o al estudio del mercado laboral, nos arroja que hay necesidades o hay escasez en ciertas profesiones en estas industrias. Entonces, hay tres grandes listas de necesidades. Una es la que se conoce como la Long Term Skills Shortest List, que es la lista de necesidades a largo plazo en el país. Y hay toda una definición de cuáles son esas posiciones y las áreas y los requisitos para personas que estén en esas listas. La segunda, segunda lista que existe es la Construction and Infrastructure List o Shortest List. Esta lista de necesidades son para personas o posiciones que estén en el área de infraestructura y construcción, que como les decía es un área en alto crecimiento en todo el país. Y la última es la Regional Skills Shortest List, que es para ciertas regiones del país. Hay ciertas necesidades que varían, depende del lugar o de la región o de la ciudad donde se esté aplicando. Entonces, es un buen lugar para echarle un vistazo si tu profesión está allí. Y, ojo, muy importante, no significa que si mi profesión no está en alguna de estas listas, yo no tengo oportunidades en Nueva Zelanda. Nosotros aplicamos a diario a visas de trabajo y procesos de residencia de muchas personas cuya profesión no está en esa lista. Lo que significa estar en esa lista es que el país ha determinado que estas posiciones o estas industrias necesitan más personas, pero no necesariamente el estar en la lista significa que te van a dar una visa o no. Eso es muy importante tener en cuenta. Si tienes todo lo que necesitas para trabajar en Nueva Zelanda, pero te falta el inglés o te faltan los estudios necesarios para lograrlo, por favor, ponte en contacto con nosotros y podemos ayudarte a encontrar el mejor estudio para suplir esas necesidades que te faltan. Si tienes una oferta de empleo o una potencial oferta de empleo en Nueva Zelanda, también, por favor, toma el teléfono y contáctanos y con gusto vamos a poder ayudarte. Y también trabajar con ese empleador o hablar con ese empleador para conseguir la mejor opción para el visado de trabajo que estás buscando. Aquí en Sea International hacemos realidad tu proyecto de estudio, trabajo y migración definitiva a Nueva Zelanda. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Todo el tiempo estamos creando contenido informativo para que puedas dar el paso que esperas. Ven a Nueva Zelanda y hazlo con Sea International. Gracias. 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 Gracias.